La reforma del Poder Judicial 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 para ganarse los votos, para ganarse la confianza de la CIA. Morena con dos cosas ha logrado crecer. Uno es con el ejemplo, es decir, con demostrar que es posible hacer gobiernos distintos. Aquí lo importante es que cuando llega Morena y gobierna Morena, quitando la corrupción y los privilegios, se amplían los derechos. Lo vimos con el presidente López Obrador, lo estamos viendo ahora con la presidenta Claudia. ¿Cómo es posible que en junio haya salido 36 millones de mexicanos aquí? En Chihuahua, 900 mil personas, muy superior a la votación que obtuvo el PREA, fue de Morena. Y eso es por una razón, porque vieron realmente en el ejercicio del gobierno un cambio, que se puede gobernar con honestidad. Esa es la mística de Morena. Gracias por ver el video.